¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer este arpa en 3D, así que nada, ya sabéis que hasta ahora ya hemos hecho tanto la guitarrita como un piano, así que este sería el tercer instrumento. Yo lo he hecho con cartulina dorada, como veis, para que parezca un arpa de oro, pero vosotros lo podéis hacer con goma eva marrón, así que espero que os guste y vamos a empezar. Bien, pues vais a necesitar los siguientes materiales. Yo voy a utilizar cartulina dorada, como os acabo de decir, que por un lado es dorada y por el otro lado es blanca, normal. Si no tenéis este tipo de cartulina, podéis utilizar goma eva marrón, todo lo que he hecho yo con cartulina lo podéis trascolar a la goma eva. Luego, como hilo yo voy a utilizar este así, que también es un hilo dorado, que se utiliza para hacer pulseras y collares, pero si vosotros no encontráis este tipo de hilo, podéis utilizar el hilo normal blanco, que es para tejer con ganchillo. Luego también unas tijeras, lápiz o portaminas, como pegamento voy a utilizar estos tres tipos, que sería esta silicona líquida especial para goma eva, luego este pegamento instantáneo y luego también me vais a utilizar esta cinta adhesiva, que es una cinta adhesiva de doble cara, que pega tanto por aquí como por esta parte de delante. Así que es muy útil tener una cinta de estas, yo lo he encontrado en un bazar chino, pero supongo que lo podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje, manualidades y todo eso. Y luego también cartón, como no, vamos a necesitar el cartón para la arquitectura, por así decirlo, de nuestra arpita. Así que nada, espero que os guste y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es recortar esta pieza que os he dejado en la plantilla en cartón, que sea un cartón bastante duro y una vez lo tengamos calcado y recortado, vamos a tomar una regla y un lápiz o portaminas y vamos a poner la pieza así, con este piquito hacia nosotros y con los dos lados que quedan libres hacia arriba. Entonces, con la regla, lo que vamos a hacer es, poco a poco, como veis, lo he alineado a estos dos extremos para que queden en la misma línea y poco a poco vamos a ir un poquito hacia abajo, así, a la misma distancia y marcamos, tanto en este lado como en este otro. Con lápiz hacemos una marquita, ¿habéis visto? Ahora un poquito más abajo, igual, marcamos en los dos lados y seguimos haciendo esto hasta el final. Bien, pues como veis hemos llegado hasta aquí, hasta este piquito, esto lo vamos a dejar sin porque no hace falta. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, básicamente, ir con unas tijeras cortando por cada rayita, por ejemplo, todas estas rayitas de aquí vamos a cortar solamente hasta la mitad de la raya, en vez de cortarla entera, solo vamos a cortar así, un trocito hasta la mitad, de esta forma, ¿veis? Después, en las rayitas de arriba vamos a cortar también la mitad, pero por este lado, por arriba, por aquí abajo, por esta línea recta, cortamos desde abajo hacia arriba y por la línea curva cortamos desde arriba hacia abajo. Bien, pues una vez tengamos esto así, de esta forma, vamos a poner esta figura con esta raya así en diagonal y con este piquito aquí a la izquierda. Vamos a empezar por aquí. Yo voy a utilizar este hilo, así que como veis es un hilo dorado, así parece que las cuerdas son de oro y vosotros podéis utilizar el hilo que queráis, podéis utilizar el hilo blanco que, por ejemplo, utilizamos en la guitarrita o en el piano, podéis utilizar hilo blanco del color que queráis. Yo en este caso es hilo así, que es normalmente para hacer pulseritas, pues yo lo he comprado para hacer este instrumento. Entonces, vamos a empezar por aquí, por este piquito y lo que voy a hacer primero es introducir esta primera parte del hilo, esta parte pequeñita, aquí, en esta primera ranura que hemos hecho, este primer corte de aquí de abajo. Y después, justo arriba, en el primer corte que hemos hecho arriba, ponemos la otra parte, así. Lo fijamos aquí bien, sin estirar, porque si vamos estirando lo que pasará es que esto acabará así, más junto y esto tiene que estar más abierto para que sea la forma de larpa. Entonces, lo que vamos a ir básicamente es hacer esto, ¿no? Ir introduciendo el hilo en estas ranuritas que hemos cortado y se quedará perfectamente fijado. Entonces, cuando ya hemos llegado aquí, ¿cómo hacemos para pasar a la siguiente ranura? Es muy fácil, como veis el hilo acaba por detrás, por esta parte de aquí de atrás. Bien, pues por aquí atrás lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente ranurita. Así que metemos el hilo aquí en el siguiente, en el que está justo al lado, de esta forma. El hilo se queda allí sujeto y ahora que ya tenemos el hilo por delante, vamos a la ranurita que está justo debajo, que sería la segunda, empezando por la izquierda. Metemos el hilo por aquí en esta ranura sin estirar, porque si estiramos ya os digo que se nos va a deformar. Entonces, intentamos estirar lo menos posible y después, cuando ya lo tenemos, vamos a pasar por la parte de atrás a la siguiente ranura. Metemos así el hilo por esta siguiente ranura que está justo a su derecha. Como veis aquí el hilo se queda formando una pequeña rayita y ahora que el hilo está por delante, vamos a ir a la ranura de arriba y vamos a introducir el hilo. Y así vamos a ir haciendo a lo largo de toda esta pieza para encajar este hilito. Cuando hemos llegado aquí al final, vamos a cortar el hilo y ahora vamos a pegar esta parte que nos sobra por aquí por la parte de atrás y después la parte del principio, que es toda esta parte de aquí, también la pegaremos. Bien, pues una vez que tengamos esto pegado, lo que vamos a hacer ahora es recortar estas dos piezas que os he dejado, estas dos en concreto. Entonces, como veis, he cortado una de las piezas en cartón y la otra en esta cartulina que es así dorada. Yo voy a utilizar cartulina dorada para hacer todo el arpa. Vosotros si queréis podéis utilizar goma eva marrón solamente, por si no encontráis vosotros este tipo de cartulina. Yo como lo he encontrado y quería que parezca que el arpa es de oro, pues así creo que queda más bonito. Entonces, he cortado esta parte de la izquierda dos veces, una en cartón y la otra en esta cartulina y la parte de la derecha también dos veces, una en cartón y la otra en cartulina. Entonces, lo primero que voy a hacer es pegar estas dos piezas, que como veis son idénticas, así encima del cartón. Utilizaré pegamento en barra y luego lo que vamos a hacer es pegar esta pieza aquí delante de esta parte en diagonal y la otra pieza por la parte de atrás. Una vez que hemos pegado esta parte de aquí, como veis queda así, de esta forma. Ahora vamos a pegar el otro lado, que es la parte de adelante y lo vamos a pegar por aquí, justo al ras de esta parte de aquí de abajo, esta parte en diagonal, pero por la parte de arriba. Así, para que ni este cartoncito se vea y tampoco por aquí por donde entran las cuerdas, que solamente se vea desde aquí. Cuando ya hemos dejado que se seque bastante, tenemos que esperar bastante rato para que se seque, ahora lo que vamos a hacer es tomar esta otra pieza, que también os la he puesto en la plantilla, también lo he hecho como veis en esta cartulina dorada y esto lo vamos a pegar por aquí, que será el soporte este, lo doblaremos para que se quede así en redondito y ya os digo, vosotros lo podéis hacer de goma eva marrón, no hace falta que lo hagáis con cartulina o incluso si queréis con cartulina marrón, lo que queráis. Entonces, como veis, aquí arriba no podemos pegarlo del todo porque esta parte de aquí se choca, entonces esta parte habría que cortarla un poquito y ahora ya sí, como veis, se puede pegar perfectamente y poco a poco le vamos dando esta forma redondita pegándolo a los bordes. Bien, pues ahora cuando ya tenemos esto pegado, así lo que vamos a hacer es cortar esta pieza de aquí que os he dejado, esta en concreto, entonces como veis, si vosotros tenéis una cartulina así que por un lado es dorada y por la otra es blanca, para que las dos piezas sean doradas si no os equivoquéis tendréis que calcar una vez la pieza así, exactamente igual que os la he dejado yo en la plantilla y después la segunda vez la tendréis que calcar al revés porque si calcáis la misma pieza dos veces iguales os saldrá por un lado así y por el otro lado saldrá blanca o del color que vosotros tengáis por detrás. Si en cambio utilizáis goma eva y es igual por los dos lados, da igual, podéis calcarla exactamente igual dos veces pero ya os digo, os recomiendo que una vez la calquéis de una forma y a la siguiente vez le deis la vuelta y lo calquéis al revés. Bien, pues cuando ya tengamos estas dos piezas las vamos a pegar aquí como veis esta es la parte que va haciendo esta curva aquí y luego se queda hacia arriba pues es donde vamos a pegar esta pieza de aquí en el otro lado pegaremos la otra parte así, justo por detrás exactamente en el mismo sitio entonces vamos a pegar esto así teniendo en cuenta que tiene que quedar todos estos hilitos rectos cuando ya hemos acabado de pegar estas dos partes de aquí de arriba ahora vamos a cortar un rectangulito también yo lo he cortado de esta cartulina así dorada que tiene 14 centímetros de alto y después de base tiene 5,5 centímetros entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este rectangulito? muy fácil, vamos a tomar un lápiz o un boli, lo que sea y vamos a empezar a darle vueltas así vamos a enrollar la cartulina alrededor de nuestro lápiz o boli para darle la forma así circular como veis este boli que yo tengo es un boli bastante finito así que si lo hacéis con un lápiz en vez de un boli normal mejor porque los lápices suelen tener este tamaño entonces cuando ya hemos llegado aquí al final voy a pegarlo ¿cómo pegaremos esto? yo voy a utilizar una cinta de esta adhesiva por las dos caras así que lo vamos a pegar y como pega por las dos caras solamente hace falta quitar luego el plastiquito y ya está bien, pues como veis se ha quedado totalmente pegado así que ahora lo que voy a hacer es quitar el boli y ya tendríamos este cilindro perfectamente hecho si vosotros no tenéis cinta adhesiva de doble cara podéis utilizar pegamento en barra lo que pasa es que tarda más en secar esto es como una cinta adhesiva normal solamente que en vez de por una cara pues por las dos y pega muy bien así que bueno ahora cuando ya tengamos este palito lo vamos a pegar aquí así para sujetar las dos partes y por lo tanto ahora ya tendríamos que ver que esto se quede totalmente estirado así que tendríamos que estirar muy muy bien y después por aquí arriba pegarlo como hacemos que se quede totalmente estirado y sea más fácil bueno pues es muy fácil lo que vamos a hacer es poner este palito aquí como ya os he dicho antes y vamos a estirar completamente para que todos los hilitos estén totalmente rectos una vez tengamos así la altura aquí arriba donde toca a ver como os enseño para que lo veáis bien donde toca esta parte de aquí de abajo con este tubito pues vamos a hacer una marquita justo aquí donde toca ya os digo la parte de arriba con el tubito esta parte de aquí cuando ya tengamos la marquita que en mi caso es hasta aquí que ya tengo la marquita hecha con unas tijeras vamos a cortarlo hasta ese punto vamos a hacer una línea recta hasta aquí una vez tengamos esto ahora lo que vamos a hacer es simplemente encajar esto de esta forma lo encajamos ahí y como veis de esta forma ya se queda totalmente recto y es mucho más fácil ahora lo que voy a hacer es cortar esta parte de aquí que está justo por dentro solamente la parte que sobra ahora tenemos que cortar una pieza parecida a esta que como veis aquí es más estrechito luego por aquí va haciendo una diagonal hacia la izquierda por aquí una diagonal hacia la derecha y después por la parte de arriba está un poquito curvado entonces cuando ya tengamos esta pieza lo que vamos a hacer es empezar a enrollarla así de esta forma luego aquí lo pegaremos y lo meteremos aquí dentro de este tubito ¿veis? así entonces como veis esta parte quedaría más anchita y el tubito más estrecho y ahora he cortado un circulito más o menos del tamaño de esta parte de aquí de arriba y lo vamos a pegar justo encima bien pues ahora lo único que faltaría hacer sería el soporte para pegar también la parte de abajo bien pues para la base he cortado tres círculos más o menos iguales que son de 2,5 centímetros de radio así que es un 5 centímetros de diámetro y bueno estos son los circulitos que corté la otra vez el otro día en el tutorial de la cajita para los gatitos entonces vamos a pegar así uno encima del otro los tres y ahora cuando ya lo tenemos así lo que voy a hacer es cortar otros dos círculos iguales a estos pero en esta cartulina dorada o si no tenéis pues en goma eva del color que queráis y luego vamos a medir lo ancho de estos tres circulitos que en mi caso sería 0,8 centímetros y voy a cortar un rectángulo bastante largo de 0,8 centímetros de alto y lo largo pues lo que necesite y lo pegaré alrededor bien pues ahora que ya tenemos esta plataforma hecha vamos a pegar el arpa justo encima ¿veis? así que bueno pues como veis así quedaría finalmente nuestra arpa así que nada espero que os guste como veis queda muy bonita parece que está hecha de oro pero solamente hemos utilizado cartulina dorada ya os digo que vosotros lo podéis hacer con goma eva perfectamente todos los pasos que hemos hecho con la cartulina lo podéis hacer con goma eva así que bueno pues ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saludos así que un besito muy fuerte para Victoria XD que ayer el 27 de septiembre fue su cumpleaños así que felicidades también felicidades para Elena Sanz Baeza que hoy el 28 es su cumple también felicidades para Daniela Rodríguez que también hoy es su cumple y también felicidades para Grecia que también hoy es su cumpleaños después un saludito para Flavia Rodríguez Arias también para Candela Orellana un saludo para Gianela también para Natalia Beatriz Guajardo Ramírez un saludo para Candela Catalano también para Oliverio Dilernia y para su papá Diego Dilernia y su mamá Daniela D'Alessandro también un saludo para Cele de MG para manualidades de Jennifer un saludo para Úrsula Jainze también para Martina Utrillo también Mónica Osorio Gilibrand un saludo para Juegos y Manualidades de Martina para Julieta Sánchez también para Music is Love y por último un saludo para Sara y Valeria Superlano Gómez un besito a todos un saludo sin parte y nada chicos espero que os haya gustado este nuevo instrumento musical ya sabéis que hemos hecho ya el piano y la guitarrita así que hoy os quería traer el arpa que yo creo que de los que hemos hecho hasta ahora el arpita es creo yo el más complicadito así que nada espero que os haya gustado y ya sabéis que si lo hacéis mandadme las fotitos a cualquiera de mis redes sociales para ver cómo os ha quedado a vosotros os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis